Hola que tal amigos pues ya saben yo soy Jota Ramirez y aquí andamos de nuevo en esta ocasión amigos pues ya estamos listos para lo que es el curso de serigrafía textil para principiantes o bueno o son los principios de la serigrafía textil o son las bases para poder hacer serigrafía textil amigos aquí van a aprender los muchachos que van a venir van a aprender todo lo que necesitan saber para poder montar su taller amigos desde lo más mínimo hasta lo más complejo amigos la verdad pues estoy muy entusiasmado por impartir este curso presencial aquí en mi taller amigos estamos a viernes y el día de mañana pues ya van a venir a presentarse acá los muchachos de este vamos a ver si ellos me permiten grabar claro de este pero va a ser pues cosas pequeñas porque pues yo tengo que dedicarle el tiempo a ellos que van a estar aquí para que puedan aprender y que se lleven todo el conocimiento posible de aquí de este taller amigos y la neta amigos pues quiero mostrarles un pedazo de lo que es aquí ya es el taller preparado para dar pues este pequeño curso amigo que va a ser impartido por dos días pues la verdad pegamos una muy buena lavada amigos quitamos el pulpo rojo para poder tener un espacio para que los que vienen pues vamos a poner si es ahí ahorita tengo que ir por ellas no las he traído pero pues nos trajimos impresoras amigos para que vean diferentes de inyección láser los pre secadores el pulpo por acá el área pues de planchado amigos pero como pueden ver pues está todo muy bien organizado allá pues hay unas botanitas café agua amigos para los que van a estar aquí que no tengan hambre amigos y se la pasen al 100 y pues como pueden ver amigos pues miren está súper limpiecito el taller para recibir a los aprendices amigos y pues ahí miren principios básicos de la serigrafía textil bienvenidos algo bien amigos en la verdad espero dar lo mejor de mí amigos para que los que vengan aquí al curso se vayan súper felices súper contentos por transmitirle esa pasión por la que yo tengo por la serigrafía amigos la verdad ahorita ya me tengo que ir porque me están esperando a mi familia acá miren nomás el taller lavado pues está pues ahí presentable y los digo que es súper limpia porque pues ustedes saben lo que pasa con la emulsión de los chispeaderos que hace cuando le das con a hidro pero bueno amigos de este les digo mañana seguimos grabando amigos bueno espero que me lo permitan y aquí les sigo compartiendo ustedes amigos algo bien que no miren ya estamos a día sábado amigos y acá andamos en el taller amigos ya hace ratillo que se empezó lo del curso ahorita estamos haciendo una muestra de toma de tiempos y por acá andan los que están tomando el curso que les estamos dando ya saben es de principios básicos de la serigrafía textil todos los principios que ocupan para poderse adentrar a este bello arte pues ahí lo voy a seguir compartiendo amigos y van a estar saliendo ellos por acá tenemos a hernesto ok de dónde vienes de ciudad obelgón sonora samuel de sonora mario hermosillo eso omar lópez de guaymas muy bien y pues ahí los vieron amigos la neta pues espero que se vayan con la mejor impresión de aquí de jprim de jramírez y que se lleven el mayor conocimiento posible amigos y ahí les estamos compartiendo bueno amigos miren aquí seguimos en el curso y aquí ya andamos por hacer las pruebas aquí andan los muchachones amigos aprendiendo a acomodar playeras centrándolas y aquí la ron miren con la experiencia de jprim de ladrón algo bien y a ver vamos a alguien va a ser el primero en estampar de uno por uno tienen que ir imprimiendo los colores del más claro al más oscuro amigos dentro de uno no, vamos a ser el primero qué onda amigos miren aquí andamos en el taller todavía es el segundo día del curso y ya andan practicando por acá amigos una trama de semitonos semitono medio tono y aquí les muestro a los muchachos en sus prácticas es un diseño a dos colores este uno es plasta como lo pueden ver ahí en la pantalla y el blanco es el que es una trama de semitonos amigos pero la neta les están quedando bien perros a estos asistentes algo bien se ve bastante bien el estampado amigos el semitono y el diseño queda así como acá este es la prueba el estampado que hice de la práctica para nomás mostrarles cómo lo tenían que hacer y la neta han salido buenos alumnos de ellos eh muy entendidos y pues bastante bien hecha sus prácticas la del día ya no lo enseñamos que ahora no nos quedamos aquí con el estampado tráete tráete mi la mía o la que se quedó allá porfa ahorita amigos les voy comentando que este amarillo que estamos ocupando amarillo fluorescente es amarillo de la rana amigos comparado con el de sánchez la verdad me pintó mejor el otro día no he hecho el vídeo todavía amigos les debo ese vídeo pero este está a tres presecadas y pues como pueden ver es muy cubriente amigos está muy cremosa la tinta y la neta están chingonas las tintas de la rana me falta hacer más prácticas o sea probar los otros colores pero ese vídeo ahí está pendiente próximamente se lo voy a estar compartiendo amigos este fue la práctica del día de ayer la neta todos imprimieron así o sea les quedó muy bien la impresión amigos les pusimos las etiquetitas para que vieran cómo se colocaban y cómo se trabajaban amigos y la neta pues muy bien este es mi estampado amigos el de ellos quedó igual lo mejor que el mío les puedo decir pero si se la rifan la neta se están aprendiendo bastante bien y espero que cuando empiecen sus proyectos o los proyectos que ya tienen sigan poniendo las pilas que le pusieron aquí en el taller amigos y 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 ver el que escucharé ahí, pero ya no, ¿verdad? ¿Qué me puede decir del curso usted? No, muy bueno, muy bueno. Anímense, no hay como hacerlo físicamente, en presencia, todo esto. Muy bueno. Muy agradecido con Emanuel. Muy bien. ¿Tú fueron? Ah, no, la verdad es de aquí, ¿verdad? Y por acá tenemos a Samuel. ¿Qué me puede decir, Samuel? No, pues estuvo muy interesante el curso, me sirvió bastante, aprendí muchas cosas y pues ahora más que nada, pues, ponerlo en práctica. Pues ahí están, amigos, ellos son los que tomaron el curso, la verdad se les agradece que se hayan animado, confiado en nosotros y próximamente yo les voy a estar ofreciendo más cursos a ustedes, seguirlos apoyando, seguirles dedicando tiempo de mi parte y que puedan seguir evolucionando junto con nosotros, porque ya nos vieron aquí en el taller cómo, pues, cómo estamos, cómo somos y en esto, la verdad, me encanta a mí la cirugía, ya me han visto, ya me viven imprimiendo, ella hace esto, hace lo otro y pendiente de todo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes logren en sus talleres, para que lleguen a este tipo de estampados y que entreguen una calidad chingona, cada quien en su taller. Ahí estamos en grupo de WhatsApp y, pues, aquí andamos para lo que les ofrezca, ¿no? Y pues nada, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya saben, si les gustó, dale like, comparte y suscribete al canal, amigo. Y ahí nos estamos viendo y a seguir resaneando. ¡Gracias!